1, 2, 3, 4 Para que estés conmigo Mientras camino y en cada espera Al calor de mi abrazo En cada sombra de gris tormenta Para que te acurruques En mis inviernos de luna llena Y me cuiden tus ojos Cuando el desvelo no me detreva A izquierda de mi pecho Abre tu rostro como una ofrenda Se hizo horizonte el cuerpo Y tu sonrisa fuga leyenda Lo duende de la noche Dirán tu nombre cuando lo vean Y el viento en remolinos Traerá tu ausencia en las paredes Ahora que en las mañanas Duerma grabado sobre mi arena Y ningún martavieso Mientras suba espuma y lo desvanezca Un pato Y en mi destino Nuestra quimera Nuestra quimera Nuestra quimera Repite el coro y los muchachos Nuestra quimera De estar juntitos una vez más Nuestra quimera De estar contigo mi niña linda Nuestra quimera El sueño de este amor contigo Nuestra quimera De estar juntitos una vez más Nuestra quimera Nuestra quimera